Hola Titi. ¿Qué haces Luli? Che, el track quedó buenísimo. Yo le metería un poco de sidechain. Dale, ¿a qué canal le mandó? A todo. ¿Cómo están Titis? En 90 segundos le tengo que explicar qué es el sidechain, pero para eso tienen que saber cómo funciona un compresor. Vamos a verlo. Cuando tenés una sola toma vocal donde el cantante susurra, canta y grita, usamos un compresor para que su amplitud dinámica sea más pareja, facilitar la mezcla y que todo se escuche mucho más mejor. Para aplicar sidechain o cadena lateral también nos valemos de un compresor, pero en este caso una señal externa va a interferir en el material que estamos comprimiendo, haciendo que el compresor se active únicamente cuando la señal externa suene. Por ejemplo, cuando estás escuchando un temazo en la radio y de repente habla el locutor, la música se baja para que se entienda lo que dice el chabón y cuando cierra el orto, la música se vuelve a subir. A este proceso se lo conoce como tacking y es una de las diversas aplicaciones que tiene el sidechain. En música electrónica se suele aplicar a los bajos y generalmente nuestra segunda señal es el kick, que también tiene frecuencias bajas que no queremos que compitan. Este es su uso más común, pero hay muchas formas de usar sidechain creativamente. Detrás de una reverb para que no empaste, en un pad para generar movimientos rítmicos, o si usas un EQ dinámico también podés usarlo para reducir la sibilancia de las vocales. Hay muchos play-ins que sin ser compresores simulan el mismo efecto. Por ejemplo, el LFO Tool, que usa oscilación de baja frecuencia para alterar la amplitud dinámica de una señal. Eso es todo Titi, gracias como siempre por mirar, compartir, me gustear y todo eso que me recibe. Síganme en mis cosos, Ninovimo. Adoro. Adoro.